Bueno, si le tenés miedo al verano porque te tenés que poner la bikini, porque, a ver, vamos a estar de acuerdo en esto seguramente. No solamente es un problema estético los kilos de más, sino también que te complica más la vida en verano, porque tenés más calor, transpirás más, padeces más el verano. Así que sabemos que hay mucha gente que arranca con la dieta en septiembre, octubre, pero después durante las fiestas derrapa un poquito. Por eso estamos con el Dr. Salvini, ¿no está para hablar? De cómo manejarnos en estas fiestas. Néstor, adelante entonces con lo nuestro. ¿Cómo pasar de consumir? 4.000 a 2.000 calorías en esta fiesta. ¡Qué fuerza! Bueno, avanzamos, señor. A ver, entrada. Medio plato de ensalada rusa, 300 calorías. Dos rodajas de vitel doné, 200 calorías. Dos rollos de jamón crudo y queso, 200 calorías. Un fernet con cola, 450 calorías. No hay chicas de cierre en el fernet con cola, es un infierno. Bueno, pero por ejemplo... Ahí tomamos 1.350. Lo bajamos re mal. Mal, pero si el fernet lo haces con cola light, bajás de 450 a 200 calorías. Ah, maravilla. Por lo menos un ejemplo de lo que se puede hacer. Esto sería una entrada típica de una fiesta. Claro, ahí tenés 1.350. A ver, ¿cómo lo bajamos? Mirá, al menos de la mitad de esta manera, Néstor. ¿Qué comemos? Medio plato de jardinera con mayonesa light. O sea, el tema es que se prepare con la mayonesa light. Claro. Porque tiene el doble de calorías. O sin mayonesa. O sin mayonesa, por ejemplo. Con el aceite de oliva. El Bittleton no hay problema, pero si yo lo preparo en vez de con la crema de leche, uso leche descremada con queso blanco, en vez de la crema ya bajé un montón las calorías. Néstor, si lo preparás con crema light, viste que viene una crema reducida en calorías. Es muy bueno, pero mucha gente me ha dicho que queda muy chirlo, muy líquido. Muy líquido. O sea, que a la crema light le podés agregar algo de queso blanco. Un poquito de queso blanco. Para espesar un poco. Y en vez de comer lo otro que era más engordante, te haces unos pinchitos de cherry, ananá, jamón cocido, en vez de comer el jamón crudo con el queso. Que tiene muchas más calorías que el cocido. Eso es importante. ¿Y el ananá no pasa nada con el ananá? No, el ananá de lata puede ser más engordante, lo que mejor es el ananá natural. El ananá natural. Y un vermouth con limón, 200 calorías. Contra el fernel que tenía 450. Bueno. A ver, plato principal. Una porción abundante de lechón, 650 calorías. Una porción de carne rellena, 350. Y dos vasos de vino, 400 calorías. Ahí nomás, 1.400. Si le sumás las 1.350 de antes, ya estamos cerca de las 3.000 más. Bueno, a ver cómo lo reemplazamos. Se hace una porción chica de lechón, o sea, no comer hasta reventar, digamos. Como, me llené, paro, comer el pollo sin piel, tiene una porción de carne magra, tiene 200 calorías. Acuérdense que si comen las alitas, cada dos alitas tiene la misma más caloría que el cuarto kilo de pollo. O sea, evitar la grasa, la piel. Que las alitas tienen mucha piel. Y después, medio litro de cerveza. 200 calorías. Fíjate vos que la cerveza engorda la mitad que el vino. Claro. Pero igual hay que tener en cuenta que si le sacamos el alcohol, la engordás mucho menos. Ah, por supuesto. Yo porque trato de evitar. 850 calorías ahí, entonces. A ver, la mesa dulce. Acá arrancamos con 1.750. Estoy viendo. Si comes una porción de pan dulce y budín, dos pedacitos de turrón, un puñado de garra piñadas, medio puñado de nueces, que son mi perdición. Son muy ricas, es verdad. Dos copas de champán. Las nueces y las almendras no las puedo evitar. Y dos copas de champán, 300 calorías. Ahí tenemos 1.750. O sea, es terrible. Si comemos todo eso, presta atención, si comes todo eso, le cargas 1.750 calorías. Pero si lo reemplazamos con... Una porción de pan dulce o budín, no i, o. Una porción o. Una porción de ensalada de frutas con dos bochas de helado y nueces arriba. Ah, eso es de... Y bajaste y llena. Estuviste generoso, ¿eh? Sí, y dos copas de sidra. La sidra engorda la mitad que el champán. Ah, mi poco. También cuesta menos. Cuesta menos. Ahí ya bajaste 800 calorías. Bueno, a ver, opciones de entrada ideal. Dale. Champiñones con ajo y perejil, cubitos de carne fría con salca light, bandeja de fiambres magros. ¿Qué son las fiambres magros? Jamón cocido, lomito ahumado, pelleto, pastrón, blanco de pavita. Blanco de pavita, me encanta. Palmitos con limón, es una opción light. Picles y aceitunas verdes. Recordamos, Néstor, que las aceitunas negras tienen algo de azúcar. Tienen el doble de calorías que las verdes. Mira vos, bastoncitos de apio, pepino, hinojo con salsa light, tomates charlie o tomates cortados. Eso es una buena pregunta. Bien, las salsa light, acordate que se preparan siempre con leche descremada, queso blanco y especies saborizantes. Orégano, laurel, tomillo, albahaca. Todo eso no aporta calorías y podés hacer varias salsitas con distintos sabores. Entonces la gente puede untar los fiambres y los vegetales en esos bits, ¿no? Una pregunta, Néstor, si vos en lugar de mayonesa, perdón, ya sea light o común, usás mostaza. Ah, no, es bárbaro. No aporta prácticamente nada. Mira vos, es una salsa caliente, leche descremada con queso blanco en el fuego y a eso le agregás la mostaza directamente y ya tenés una crema de mostaza. Bueno, pasto ideal, manzana asada o pegas al vino. Uy, esto es riquísimo. Frutillas con queso blanco, un table batido, bochas de helado de agua con almohaditas de avena trituradas y pororó. En saldo de frutas con reemplazo del jugo exprimido por jugo light de naranja. ¿Ves? Esto está bueno. Todo esto se puede comer y se puede comer en abundancia porque realmente tiene muy pocas calorías. ¿Cómo evitar engordar antes de comer, Néstor? Tomar un yogur descremado con salvado antes de ir a la reunión. ¿Por qué? Porque el salvado queda, cuando se mezcla con el yogur, se retiene cuatro horas en el estómago. Claro. O sea, da sensación de saciedad y después, si vos comes algo con grasa, la grasa se pega al salvado y hasta en un 30% no se absorbe. Claro, qué bueno. O sea, que estás bajando la ingesta de grasa. Claro, o sea, que una cucharada de salvado antes de comer, por ejemplo, también viene bien porque la grasa se pega al salvado. Desayunar el 25 y el primero antes del almuerzo para no llegar con hambre. Es importante. La gente que se levanta al mediodía y ya va a ir todo. Claro, entonces se va con mucha hambre y se come 40.000 sanguchitos. Claro. Tomar dos vasos de soda antes de comer, eso también te hincha. 60. Y colocar flores y velas en la mesa para distraer la vista de la comida. Dime qué certeza. Sí, esto es muy importante porque si no uno está pendiente de los platos. Entonces, distrae. Masticar lentamente al quedar satisfecho de dejar de comer, dice Leo. No comer la piel del pollo y evitar las alitas. Comer poca cantidad de drezos, cremas gratinadas, mayonesas, salsa gos y chimichurri. Hacer puré de papas light y usar guarniciones de apio, pimiento, zapallito, verde y berenjena. Y reemplazar la salsa blanca por leche descremada con fécula, pimienta y nuez moscada. Para hornear hay que utilizar una taza de caldo mezclado con vino, ¿no? Está bueno porque el vino, el alcohol se evapora y no aporta ninguna caloría. Entonces, cuando una persona dice yo tengo una carne y le inyecto jerez, le inyecto, no hay problema. Todo eso no aporta calorías. Bueno, cambiar el queso de rallar por ricota descremada, marinar la carne un día, dejándola reposar en vinagre o vino con hierbas aromáticas en la heladera. Cambiar el aceite de la ensalada por yogur natural descremado. Esto, bueno, hay en algunos países... Esto lo usan mucho, claro, en Estados Unidos se usa mucho. Bueno, por cada copa de vino tinto tomo tres de soda o agua. Claro, ¿por qué? Porque cuando uno toma alcohol en las fiestas, el alcohol provoca deshidratación. Y la sed se suele confundir con hambre en el cerebro. Entonces, la persona por sed come más. No, claro, ¿viste? A tener en cuenta. Si se reúne el 24 y el 25 en la misma casa, no pruebe todo el mismo día. El 24, follo y el 25, lechón. ¿Escuchaste, Leo? No, lechón todo el mismo día. El 24, nueces y el 25, el pan dulce. Y hay que hay algo importante. Néstor, decílo vos, a ver cómo consejo. No coma de la fuente. Si va a ser un plato abundante, lo que quiere, por ejemplo, dos empanadas y cuatro sándwiches. No coma de la fuente. Esto es importante. Claro, vos llegás a decir, bueno, yo decido comer sanguchitos, empanadas, viteltoné. Servítelo en un plato. Sí, claro. Te llevas en todo caso un platito en la que te... Claro. Lo importante es porque si no comes 40 sándwiches, 10 empanadas, todo es como una primera vez. Bien. Como único alimento, sería. Gracias, Néstor. No, por favor. Nos vemos. Dale, dale, dale. Nos vemos el 7 de enero, cuando empezamos acá con Bien Verano, nos vemos otra vez. A las que no cumplieron, los esperamos. A las que no cumplieron, los esperamos. Gracias, Néstor. No, está bien.